La vida tiene color Cuando ilusiones existen La vida tiene color Cuando ilusiones existen Color de verde reta Más nuestra esperanza escondida 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 La vida tiene sabor Cuando ilusiones existen La vida tiene sabor Cuando ilusiones existen Dulzuras de tonos frescas De nuestros besos verdidos Dulzuras de tonos frescas De nuestros besos verdidos La vida tiene olor Cuando ilusiones existen La vida tiene olor Cuando ilusiones existen Aromas de bellas flores Sobre la hierba dormida 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 La vida tiene color Tiene sabor Tiene olor La vida tiene color Tiene sabor Tiene olor Aromas tiene la vida Cuando ilusiones existen Aromas tiene la vida Cuando ilusiones existen Aromas tiene la vida Cuando ilusiones existen Aromas tiene la vida De cuando ilusiones existen ¡Gracias!